Este es el día 2 del evento llamado Entre Luces y Sombras, sería Mechabots Aquí lo que tenemos que hacer es acercarnos, pero hay que tener mucho cuidado para no alertar a los enemigos Y tomarle fotos a estos nuevos robots que han salido Y hay que tener cierta prudencia Bueno, este es el 1, ahora vamos a tener que teletransportarnos a este otro sitio Para realizar el 2, aquí también vamos a tener que tener mucho cuidado De no acercarnos tanto, porque si no se van a alertar y nos van a atacar Y no lo maten por si acaso Y bueno, le tomamos aquí al perro robótico Y aquí vamos con cuidado subiendo la montaña Para tomarle a este como caballero robótico Y esto fue todo Se me cuidan, bye Chau chau